Las intensas lluvias que se han dejado sentir en las últimas horas en Cancún ha dejado como saldo un total de 21 accidentes viales, así como daños materiales de 244.100 pesos y 5 lesionados leves. Lo anterior fue informado por Mario Castro Madera, subdirector de la Dirección de Tránsito Municipal. Tuvimos ayer 21 accidentes de las 06 horas a las 24 horas. Eso quiere decir que en el tiempo de las lluvias fuertes tuvimos 6 accidentes, del cual de los 21 accidentes del total del día nos tiró por daños 244.100 pesos en daños materiales. Consignados al Ministerio Público no hubo lesionados, únicamente tuvimos 5 personas pero con lesiones leves. Asimismo comentó que las zonas más afectadas por inundaciones son la avenida José López Portillo, a la altura del crucero Avenida Cabá y la entrada principal del fraccionamiento Tierra Maya, en donde el agua alcanzó la altura de más de 80 centímetros, afirmó el funcionario. La avenida López Portillo, en la avenida Cabá y a la altura del distribuidor vial. Dijo que en esa zona se realizaron cuatro rescates de unidades varadas en el fraccionamiento Tierra Maya. Dijo que a partir que inició la temporada de lluvias se aplica el código 1 en las patrullas y los motropatrulleros se quedan en puntos fijos. Finalmente realizó las siguientes recomendaciones a los automovilistas al momento de registrarse fuertes lluvias en Cancún. Recomendaciones que cuando tengamos lluvias bajen un poco ya la velocidad y sobre todo recordarles que estamos ahorita en tiempos de bacheo y realmente tenemos pues bastantes hoyancos por allá y muchas veces por librar un hoyo pues es cuando se da el accidente. Afortunadamente son muy leves. Con imágenes de Jonathan Díaz para Notivision Cecilia Solís. Gracias. 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 Gracias.